Sociología, el mundo globalizado. Dar la espalda al problema del cambio climático. Anthony Giddens, Reino Unido, 1938. Es muy acertado decir que el mundo de hoy está conectado en muchos aspectos, y por eso también existen muchos problemas que nos afectan a todos por igual. Quizá uno de los más importantes sería el cambio climático. Debido a las emisiones de gases de efecto invernadero para producir energía, la temperatura promedio de la Tierra se está elevando. Esto se ve potenciado porque además talamos árboles y contaminamos ecosistemas. De esa manera, estamos construyendo una bomba de tiempo que podría provocar cambios irreversibles. Pero esperen, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿A quién se le ocurriría seguir con algo tan terrible? El problema es que muchos no saben que sus acciones provocan el cambio climático, o peor, prefieren ignorarlo. Expliquemos cómo sucede esto. El sociólogo Anthony Giddens considera que los países más desarrollados se encuentran en una etapa a la que llaman modernidad tardía. En palabras sencillas, es una era de comodidades nuevas que antes no era posible ni imaginar. Eso es fácil de visualizar. ¿Quién hubiera pensado hace 100 años que alguien podría trabajar desde su casa por medio de videollamadas? Por supuesto, así como hay comodidades, también hay nuevos retos que tan pocos hubieran pensado. Por ejemplo, el cambio climático. ¿Quién hubiera pensado que las acciones humanas podrían llevar a la destrucción total del medio ambiente hace 100 años? Ahora, aquí está el problema. La vida moderna y sus privilegios son tan atractivos que tendemos a olvidar sus consecuencias. Por ejemplo, las personas no suelen pensar que navegar por el internet se relacione con el cambio climático porque no hay un efecto inmediato. Sin embargo, ya se realizó una gran emisión para producir su aparato electrónico y se sigue emitiendo para proporcionar la energía. Estamos acostumbrados a pensar en los problemas cuando nos afectan y no desde antes. Este es el problema. Porque como dice el sociólogo, si esperamos a que los peligros sean visibles y agudos para tomar medidas serias, ya será demasiado tarde. Preferimos la comodidad en el presente, aunque nuestro futuro esté amenazado, en lugar de asegurar nuestro futuro con medidas que definitivamente serían tolerables. Esta es la llamada paradoja de Giddens. Si pretendemos ignorar el cambio climático, seremos directamente culpables de sus efectos en un futuro. Esto es equiparable al asesinato social de Friedrich Engels que explicamos en otro video. Ahora, esto no significa que usted deba apagar su dispositivo y no volver a utilizarlo jamás. Simplemente debe procurar no utilizarlo demasiado y contribuir con otras acciones, como el reciclaje. Pero sobre todo, si usted tiene ideas para aportar a la comunidad humana, sería una contribución invaluable. Giddens considera que la inteligencia humana que creó estos avances también será capaz de solucionar los problemas y desarrollar tecnologías cada vez más amigables con el medio ambiente. Esto ya inició con algunas medidas internacionales como el protocolo de Kioto, por lo que podemos tener esperanzas de solucionar el problema. Pero eso solo pasará si realmente nos interesamos en proponer soluciones y nos enriquecemos con ideas. Solo debemos poner todos de nuestra parte y ser pacientes, para que en el futuro contemos con las mismas comunidades que anhelamos, pero sin ponernos en riesgo. A las personas les cuesta conceder al futuro el mismo nivel de realidad que al presente.